Hola amigos, muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que nos van a ver a través de este video sean bienvenidos a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida bueno, el día de hoy he llevándoles un video más ya que pues el 21 de diciembre que hemos llegado, verdad, a esta fecha es el cumpleaños de mi nena Ruth, la más grande bueno, y hay un suscriptor de nuestro canal que ha estado viendo desde por siempre nuestro canal que es López y su grupo, verdad, que ellos se encuentran por ahí trabajando y pues siempre han apoyado nuestro canal Guatemala, mi tierra querida y bueno, les quiero comentar que él se comunicó conmigo y me dijo, bueno, yo quiero mandarle un regalo a Ruth me mandó 600 quetzales para que yo le pudiera comprar un teléfono a Ruth miren, acá está y bueno, ella no sabe nada este es el teléfono que me costó 510 con una recarga de a 10, verdad, para activar la promoción que trae y bueno, también pues le vamos a comprar protector lo que le compré es el vidrio templado entonces nos falta comprarle protector pero Ruth no sabe, es una sorpresa que le vamos a dar entonces acompáñenme a ver qué está haciendo Ruth en este momento bueno, acá se encuentra Ruth con nosotros amigos y ahorita le quiero hacer una pregunta a Ruth ¿cómo se siente Ruth que ha llegado a la fecha de su cumpleaños? muy contenta y muy feliz ¿pero por qué está contenta si no hicimos nada para usted? yo no lo sé pues sí, ¿por qué está contenta si no le hicimos nada? no lo sé pero sí estoy contenta porque ha llegado a la fecha de su cumpleaños y no me importa si lo celebren, va pero lo importante es que sigo viva otro año, va ¿ah sí? a usted no le importa si lo celebren o no ¿no? pero si lo llegaran a celebrar ¿cómo es que no? ¿va a llorar un poquito? ¿se vale llorar también? ¿por qué es uno? en la casa para eso existen las líneas para que se le pueda llegar un poco ¿y qué era lo que usted estaba deseando la vez pasada para su cumpleaños? un teléfono un teléfono para ser de enseñanza pero yo le dije que no le podía comprar teléfono ¿y cómo se siente usted? bueno, ese es el deseo de usted, ¿verdad? pero como no se pudo realizar como no se pudo realizar ¿no se pone triste por eso? que no se le haya complacido su deseo ¿está segura? sí, estoy segura porque usted bueno, yo lo había dicho que le iba a comprar otra cosa que también le sirve, ¿verdad? que no sea teléfono porque yo nunca estuve de acuerdo que le comparan un teléfono incluso hasta discutimos con su mamá pero se le compró otra cosa que quizás eso le va a servir también, ¿verdad? porque no solo vamos a pensar en lo que es teléfono sino que también puede ¿qué significa un teléfono para usted? porque, fíjese, el teléfono es muy, es, es muy para el que lo sabe usar, pues es muy útil pero hay quienes que también, pues ¿qué opina usted por un teléfono? pues para mí, en primer lugar, un teléfono yo me sirve bastante, ¿verdad? porque yo llamo a mis familiares, ¿verdad? yo solo para llamar o para que yo me entretenga ahí con el teléfono casi, ¿no? porque ya soy... ¿y ahora usted, Ruth? yo yo no sé qué hacer con el teléfono y yo miro a mis hermanos viendo teléfono pero usted es feliz, aunque no no se le haga compresivo su deseo si, de todas formas, el teléfono no es todo usted puede, puede obtener algo que no sea el teléfono, ¿verdad? pero, sí, yo ayudo bueno, en este momento le vamos a le tenemos una sorpresa a Ruth ya que, pues, hay un suscriptor de nuestro canal que es López y su grupo, ¿verdad? que, pues, ellos se comunicaron con nosotros y, pues, dijeron que le tenían una sorpresa a Ruth un regalo por ser su cumpleaños, ¿verdad? y que no es teléfono que piensa... es un huevo de avestruz ve, ahí está bueno, ahí le entregamos con cuidado López y su grupo que ellos andan trabajando para apoyar a a muchas familias, ¿verdad? y siempre han estado apoyando nuestro canal Guatemala, mi tierra querida bueno, ahorita vamos a ver a Ruth ahí destapando su regalo ya que, pues, esto nos dijeron que era le teníamos que dar una sorpresa que ella no lo supiera y, bueno, nosotros estamos contentos juntamente con ella bueno, Ruth ahora, ¿cómo se siente usted? muy contenta y, además, yo no me lo esperaba yo lo miraba a ustedes que no se han de acuerdo comprarle un teléfono le puse tics pero ya se puede ser que lo vi estoy tan contenta ahí en la mesa porque lo puede votar bueno, amigos esta fue la reacción de Ruth ella, por sus 10 años que está cumpliendo López y su grupo pues, le han enviado esta ayuda este regalo por su cumpleaños palabras de agradecimiento muchas gracias en primer lugar yo voy a agradecer también quizás yo nunca nunca iba a poder a mi nena eso porque legalmente estamos un poquito bajo de recursos ¿verdad? pero gracias a ustedes que han hecho todo lo posible para darle a mi nena lo que ella deseaba y ahí está muchísimas gracias gracias a mis palabras yo le agradezco a este hermano que me costó mi teléfono que yo lo siga bendiciendo y estoy muy agradecida con él y además no tengo tantas palabras y agradecido con Dios porque yo nunca me había esperado esto que me hubieran comprado mi teléfono yo a Ruth le dije antes de irme le dije Ruth ahí se prepara porque me va a acompañar a hacer un video en una casa le dije yo a ella y ella me decía pero ¿en dónde? y no se imaginó usted nada cuando yo le dije algo así cuando me fui no, no me imaginé nada ¿qué fue lo que pasó en su mente? lo único que yo había pensado que íbamos a salir a grabar nada más a otras personas pero yo nunca me imaginé que me hubiera dar una sorpresa a mí nunca me lo imaginé no pasó por su mente nada, nada bueno esta fue la reacción de Ruth gracias por el apoyo por esta bendición por esta sorpresa tan grande que le han dado a Ruth la verdad estamos muy contentos muy agradecidos con Dios primeramente y luego pues con cada uno de ustedes ya que pues esta persona lo que me envió son 600 quetzales el teléfono nos salió en 510 con la recarga día a día es verdad para poder activar lo que es el plan que trae y también le pusimos lo que es vidrio templado porque como a veces verdad en un así a veces en un descuido verdad o a veces entonces se cae entonces no se arruina lo que es la pantalla verdad entonces solo se le quita el vidrio templado y se le puede poner otro y bueno el protector está pendiente porque no encontramos para el teléfono protector pero esto fue lo que gastamos y esto fue lo que nos dieron pues muy agradecidos gracias por esa bendición y estamos muy contentos Dios les bendiga a todos yo creo que pues Ruth ya no tiene más palabras vaya que no se nos desmayó Ruth ahí nosotros le decíamos que lo que había en la canasta era un huevo de avestruz y ella decía de veras decía no sé ni en dónde hay de esos animales porque yo creo que aquí no hay de esos bueno algo más Ruth no tiene palabras prepárese para otro día porque le van a hacer perdón sí porque otro día la vamos a entrevistar más bueno amigos acá dejamos este video y pues ahí les vamos a llevar más videos Dios les bendiga a todos nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós Ruth